Este 2024 comenzá tejiendo con una nueva edición del arte de tejer. Una vez más, preparamos 10 videos tutoriales con maravillosos puntos fantasía y las técnicas más usadas del momento. Punto fantasía, cierre I-Corp, montaje tubular, vueltas cortas, intarsia, técnica brioche y mucho más. Aprende junto al arte de tejer.